qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 8 donde vamos a seguir trabajando con comandos que podemos utilizar desde la terminal en modo texto de nuestro sistema operativo linux en esta ocasión vamos a trabajar con comandos que nos van a permitir a nosotros mandarnos información sobre el sistema nos vamos rápidamente a nuestra terminal ya la tenemos acá en esta barra de manera directa como acceso directo y vamos a empezar con un comando que se va a encargar de mostrar en pantalla toda la información referente al sistema me refiero al comando un en podemos colocar algunos parámetros por ejemplo un en guión a para que nos devuelva la siguiente línea observa toda la información el sistema operativo el nombre del usuario el nombre de la computadora la versión de linux la fecha en que fue lanzada esa versión la plataforma para la cual estamos trabajando entre otros datos interesantes ahora vamos a pasar con un comando llamado ls pci que nos va a mostrar a nosotros la información referente a las tarjetas pci nos va a proporcionar los nombres de las interfaces además de otras informaciones como su número y la interrupción además del modelo versión revisión del dispositivo entre otros elementos ahora vamos a comprobar la versión del kernel utilizando el siguiente comando cat espacio diagonal pros diagonal versión observa ahora la versión del kernel la versión del kernel que estamos utilizando es la 4.18.0-10 ahora también podemos comprobar la distribución que tenemos en nuestro sistema operativo con el comando cat espacio diagonal etc diagonal la distribución que nosotros tenemos es la de ubuntu 18.10 vamos a pasar ahora a la clasificación de comandos de verificación y vamos a iniciar con el comando pwd que nos va a indicar a nosotros el directorio actual en el que nos encontramos vamos a cambiarnos de directorio para ver si esto realmente funciona ahí ya estoy en el directorio diagonal bar con pwd me indica ahora en qué directorio estoy voy a utilizar ahora el comando wawame para ver el nombre del usuario que está conectado escribo el comando enter y me aparece el nombre del usuario que está trabajando actualmente en esta computadora vamos a pasar ahora al siguiente comando el comando date que me va a mostrar la fecha y la hora actual ahí lo tenemos voy a utilizar ahora el comando time que va a determinar la cantidad de tiempo que se ha empleado en la ejecución de un comando determinado ahí está el tiempo y vamos a pasar ahora al comando que nos va a mostrar el tiempo que ha transcurrido desde el último arranque el comando uptime me va a dar esa información aquí está el tiempo 11 minutos desde el último arranque limpiamos ahora vamos a utilizar un comando muy interesante el comando waw que nos va a servir para comprobar qué usuarios están conectados a una máquina vamos a darle enter y acá dice que oscar está conectado a esta computadora este comando sirve para vigilar quién hace qué para vigilar quién está conectado a tu computadora vamos a pasar al comando last su función es la de mostrar un listado de los últimos usuarios que se han conectado al sistema es una buena idea revisarlo de vez en cuando como medida de seguridad preventiva vamos a limpiar una vez más y vamos a utilizar un comando interesante que nos va a permitir a nosotros mostrar los últimos mil comandos que se han ejecutado en el shell en la sesión actual el comando es history aquí están todos los comandos que hemos ejecutado en esta sesión actual vamos a utilizar el comando ps que nos va a permitir a nosotros enumerar los procesos que se están ejecutando actualmente ahí los tenemos tenemos dos procesos que se están ejecutando actualmente vamos a utilizar un comando llamado de mesh que nos va a servir a nosotros para mostrar los mensajes del núcleo es decir el contenido de una zona del kernel llamada ring buffer estos son los mensajes del núcleo que nosotros hemos recibido pues vamos a dejar hasta ahí esta serie de comandos que nos mostraron información muy importante sobre nuestro sistema operativo nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a trabajar con comandos que nos van a servir a nosotros para administrar archivos vemos hasta la próxima y y y y y y y